Sí, estás viendo súper bien gente, no te estás confundiendo, efectivamente, soy yo, Linet Sintro, y estoy compitiendo en ID del Banco Popular que están buscando disque reporteros para la justa, y qué mejor que yo que ya yo estoy cumpliendo con dos de los requisitos, mira, sencillo, ya tengo mi identificación de la universidad y sobre todo mi ATH del Banco Popular, y por qué tienes que votar por mí en esta justa para verme allí, porque te voy a traer esto y mucho más, chequense. Eso es así, Linet, yo soy Carlos Javier Milanés, y este es el combo 2x1 de ID del Banco Popular. Nosotros te vamos a estar llevando a todos los lugares de jangueo, donde los universitarios a nivel Puerto Rico van a estar pasándola súper bien en las competencias interuniversitarias de la justa 2011. El combo 2x1, Carlos Milanés y Linet Sintrón, llevándote todo lo que a ti te interesa en la justa 2011. Linet, ¿pa dónde tú vas? Linet, ¿se puede saber dónde tú estabas metida? No se puede saber dónde tú estabas metida, estoy buscando mi ATH. A ver, gracias porque necesito sacar chavos para ir a la justa, cariño. Esa es la mía, la mía va a dar de decline. A ver, ¿y cómo tú pretendes ir a la justa? De cachete. Por eso somos un combo 2x1 de la Universidad del Sagrado Corazón. Gente, no hay más que hablar de las nuevas caras de ID Banco Popular. Voten por nosotros para los nuevos reporteros, para la justa 2011. Claro que sí, Linet Sintrón y Carlos Milanés de la Universidad del Sagrado Corazón, para la justa 2011, reporteros de ID Popular. ¡Llévatelo! ¡Qué barato! A ver!